En estado etílico y sin ningún tipo de reacción, fue encontrado un ciudadano en la acera de una de las avenidas que conduce al barrio del hospital. Carretera que conduce hacia el hospital, donde en estos momentos estamos compartiendo imágenes en vivo, en directo, Metro TV, el canal de la familia, su servidor, el Alcón Santos. Ahí miramos que parece que el muchacho es vendedor de ahí del mercado nuevo, donde en estos momentos, miren ustedes, totalmente golpeado, totalmente golpeado. En estos momentos, ahí miramos la situación de lo que ha acontecido en estos momentos, tal vez podamos llamar a los bomberos o a alguna ambulancia para que lo pueda venir a recoger y así poder dar seguimiento. Está totalmente golpeado, ahí pueden ver ustedes la situación de lo que está aconteciendo en estos precisos momentos. Mucha población se está acercando en estos precisos momentos, en estos precisos momentos. Ahí estamos, esta es la calle que conduce hacia el Hospital General del Sur, cerca de las instalaciones del Hospital General del Sur, donde ahí podemos visualizar, podemos ver la situación. Miren ustedes, ya la población viendo lo que ha acontecido en estos momentos, miren ustedes, ahí visualizando, viendo todo lo que está pasando en estos precisos momentos. Ahí estamos siempre presentes, dando la información, donde nos hemos trasladado desde las instalaciones del Hospital General del Sur, donde muchas personas me dijeron, Alcón, váyase directamente. Verdad, ahí cerca de las instalaciones del hospital hay una persona tirada, donde lo miramos, verdad que está totalmente mal, pero lo miramos con vida, lo miramos con vida. Está respirando, está respirando, está respirando, donde ustedes pueden ver los detalles, donde anda con un delantar, vendedor de ahí, incluso del mercado nuevo, del mercado nuevo, donde miren ustedes, tirado y abandonado. En estos momentos, miren ustedes, complicada la situación. Por su parte, las autoridades del Hospital General del Sur indicaron que el ciudadano ya se encuentra estable. Ayer en la tarde nos informaban de que había una persona, a inmediaciones de las oficinas del SANA, acá en Choluteca, que se encontraba tirado en la acera de una avenida, y fue traído hasta este centro hospitalario por el cuerpo de bomberos. Al momento de llegar al hospital, esta persona no traía reacción, pero sí signos vitales, lo que se comprobó por parte de nuestro personal médico, que el ciudadano se encontraba en estado etílico, altamente, y que entonces, ante esa situación, se le aplicó el medicamento que corresponde y se pudo reanimar. Ya a esta persona se le dio de alta médica y es Juan Mesa, originario del barrio El Porvenir, de esta ciudad de Choluteca, y gracias a Dios, él está con vida, porque lo que se preveía, en primera instancia, es que este ciudadano estaba muerto, e incluso no se sabía las razones por las que estaba tirado en esa acera de la avenida frente al SANA, pero al llegar a este hospital, se determinó que el ciudadano estaba complicado porque había ingerido bebidas alcohólicas, supuestamente, y que eso había provocado que se descompensara. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Elección, Neemías, Córdoba.